Hoy juntamos a cuatro streamers y los pusimos a hacer cosas random. ¿Qué es verdad? ¿Y qué es mentira? ¿Son buenos alamongos? ¿Batidos asquerosos? Yo soy Moon y esto es Vermouth. Y con esto tenemos la primera dinámica. Dos verdades y una mentira. Cada uno de los streamers tiene que contar tres cosas sobre ellos, pero una de esas historias es una mentira. Mientras que los demás tienen que intentar adivinar cuál es la mentira. Si no dicen la mentira... ¿Tú podrías engañarlos? Bueno, que comience el juego. Y una vez me besé con mi hermano. Mi nombre es Noa Gigi y esto es una mentira y dos verdades. Me gusta el sushi. Cuando estornudo a veces me dan ganas de reír. Y una vez me besé con mi hermano. No puede ser. Quiero creer en la del incesto, bro. ¿Una vez has besado... o sea, tienes hermano? Sí, tengo un hermano. Pero no, no. No, no lo he besado, bro. ¿Has pensado en qué? ¿En besar el hermano? No, hermano. Acabas de decir que has pensado a veces en el hermano. No, pero eso es para ti, claro. Quiero creer que no lo he besado hermano. En mi vasta experiencia de viendo anime, yo creo que se tropezó y cayó encima y se besaron. Yo le digo que no te gusta el sushi. Para mí, el último, yo descarto que será la mejilla. Espero que no te hayas besado con tu hermano. ¡Ahhh! No te casaste con tu hermano. Yo no tengo hermanos. ¿Y a mí? La primera es que me diacomplicaron pie plango desde el principio. La segunda es que he practicado y soy medianamente bueno en cinco deportes. Y la tercera es que una vez en carnaval en una casa en Chame, todos mis frenes me vieron la... ¡Guau! ¿Cuál es la mentira? Vamos a pensar. Porque la dos puede ser que sea verdad porque es alto. ¿La respuesta definitiva? La mentira es la uno. ¡Guau! 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 Una cosa que es común y obviamente si la mía dice puede ser verdad, así que bueno, no se que piensen ustedes. Yo creo que la de insectos. Yo creo que la de insectos de mentira. ¿Gané? Sí. ¡Vámonos! Número uno, nunca me ha gustado en lo que es el rock. Número dos, detesto lo que es el mondongo. Y número tres, me encanta el espagueti Alfredo. ¿Alfredo? Alfredo, vale, vale. No me importa. ¿La dos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dos? La del mondongo. La del mondongo. ¿A quién le gusta el mondongo? Imposible que le guste. Yo digo que no te gusta la tercera que no me acuerdo. ¿La tercera cuál es? El espagueti Alfredo. No, espérate, 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 espérate. No, no, espérate. ¿No te gusta el rock? Ok. ¿Y ella qué dijo? Mondongo. ¿Y tú? No me gusta comer mondongo. ¿Y tú? No me gusta comer mondongo, pero no hay bala. Dale, 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 dale. Ya, ya, ya. Entonces todos fueron, todos fueron... No me gusta el mondongo. Ahí está. Yes. Ahora, atento. Y ahora tenemos la segunda dinámica. Among Us en la vida real. O algo así. A tres de los streamers se les dirá un personaje y tienen que describirlo con una palabra. El impostor tiene que intentar adivinar el personaje y engañar al resto para no ser eliminado. ¿Crees poder encontrar al impostor? Adivina el impostor. Gamer. Streamer. Videopoyador. Fotopoder. Estallerman. Creadora. Azul. Bonita. País actor. ¿También quién es el impostor? Pienso. Char. ¿Ley Swap? Ay, qué bonita. Yo soy mi guincho. Están hablando, ¿no? Ya no, vamos a ver. Ah, por eso Azul. Ella hizo la voz de un personaje en español. Ve que gamer, streamer. Yo gamer. Ya, ya, ya. Voy a echar los pares, ¿no? Los pies pares. No. Adivina el impostor. Camisas tropicales. Pokémon. Tiene cola. Mario. ¿Qué? Smash or pass. Smash. Méndez. Orejas. Tiene orejas, tiene orejas, tiene orejas. Perro. Pollito. Rantanris. ¿Cómo está la cuestión? Rey ya. Hay quien, brother. Hay quien, brother. Pequenito. ¿Cuál es el personaje? Max Vinicius. No quemo chucha porque era una persona. ¿Por qué fue el nombre? Comenzamos con... Oscuro. Anillos. Bajo. Rojo. Rápido. Erizo. Pipolar. Zapatillas. Malvado. Super Saiyan. Latinas. ¿Por qué quieres ir a México? Solo amo latinas, Sonic. ¿Qué? Adiós, amigo. ¿Qué? Esmeralda. Esmeralda. Digo que es Lala. Lala es Lala. Yo voy a decir Rejek. No, Lala es Lala. No tengo idea. Deberíamos hacer otro. Otra semana. Sí. O sea, el mismo personaje. O sea, ya hasta el impostor sabe quién es. El personaje. Me refiero. Pero sé yo que es Lala. Yo pienso que es Lala. Yo pienso que es Rejek. Yo voy a decir Lala. Voy a decir Lala. ¿Por qué? No sé quién. Pero Chavo, obvio que es Chavo. Y este va a decir esas patillas. Y van a decir que soy yo. Cuando son patines. ¿Son patines? Son patillas. Son patillas. Son patillas con rueditas. Son patines con propulsores. Él no corre. Él patina. ¿Y cómo se dice que es Chavo? Negros, anillos. Rojo, rojo, rojo. Es que yo también. ¡Pero tengo tijo! ¡Mira! 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 Ok. ¿Qué pasó? Sí, Lores. Sí. ¡Mira! 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 Aquí tenemos la tercera dinámica. Adivina la canción del juego anime. Aquí encontraremos quienes no se bañan. Así es. Porque los streamers se enfrentarán uno versus uno al mejor de tres. Para sumar un punto tienen que ser más rápidos que sus contrincantes. Agarrar la bala y responder. ¿Crees saber más que un streamer? Comenta qué canción adivinaste. No hagas trampa. La de... El que era el de mí. De Fallen Night of Freddy. La primera. Yo creo que me gustaba ir así. Sin abrirlo. Adivina la canción del juego anime. Y las dos. ¡Opera! 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 Sí. Ustedes dejaban así. Mi pinche idea de... No he sido tan culo. Como uno pico. Bleach. ¡Ah! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡No me baño! ¡No me baño! Dragon Quest 13. ¡Bien! 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 Digimon. Opening 1. Alfensoe. ¡Toma! ¡Bien! 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 No soy de ataque. ¡Es para Digimon! ¡Wow! Se puede pasar la canción. y este es MACHINE ¿Eso tienes atención? RIDER Soy Fallen Crash a Menudo Vista en los videojuegos y me va a pagar por puta Ay! No se hacía stream ¡No! ¡Hala acá! ¡Huchadle! ¡Huchadle a dos! Vamos To a Reign ¡Vamos! ¿Carlo de los zombies? ¿Carlo de los zombies? ¿Carlo de los zombies 1? ¿Carlo de los zombies 1? Si tu zombies es el primer就是 ¡Ya! Cuarta dinámica, adivina el sonido del videojuego. ¿Quién es el mejor gamer, tú o nuestros loquitos? Volveremos a enfrentarlos en formato 1 vs 1 al mejor de 3 para adivinar de qué juego es el sonido. ¿Tú qué crees? ¿Merecen ser llamados gamers? Comenta qué sonido adivinaste. No hagas trampa. Minecraft quitando bloque. Yo soy... Aguanta, aguanta. Ya yo la tengo. No, espera, mira. Brother. El sonido de la cocina, digamos que de Freddy Night of Friends. La caja de pop-pets de Freddy Night of Friends. No, mentira, mentira, mentira. La fucking caja de zombies. Gracias. No, pon otro, pon otro, pon otro. Eso también fue que cagaba. La mano abajo. Ya, ya, ya. Crash off, Crash off, Crash off Royale, perdón. Fortnite. Yes, yo, para nos lo matan. Counter Strike disparo. Ah, la... ¿no? ¿No? Es que poner unos disparos, eso está bien dark, bro. Dos. Rey Matafraga. Esa es una bomba de Zelda y después la vuelve a agarrar. Adivina el personaje Nerf this Diva Mano tengo 400 horas con el personaje ¡Pajero! 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 Osea bro esa es mi niña bro Osea esa es mi mujer Fui el numero uno de Panamá con ese cu** personaje Osea come on Pacman ¡Toma! Mega Man Es verdad Osea No es que necesito tipo Smash Bros Super Game Super Game Suceso Vaya la m*** Esa mierda Por eso pensé en Smash Porque el mapa huevo esta ahi Igualmente bueno suerte 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 Falcón PUNCH Falcón este Smash El de que joder es F0 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 Pero bueno Pero igualmente nunca hace eso en el juego en si Es de carrera igualmente el juego ¿Qué? Eh... Mecroy? Choso Mmm... eso es como Cod ¿Verdad? ¿Verdad? No me... yo nunca... Ese es el juego de By Daylight No Que es del... Si es de uno de... Es uno de los... De los asesinos Más close pero no Close Final... ehm... Y piernas trece ¿Viernas trece? Si Mario Mario Bros No? ¿Cuántas? Pokémon 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 Ay no puede ser Ahora Pokémon... Oh no Kirby Vamos La vida La vida La vida La vida La vida Creo que es la de... Harry Potter No... El de la puerta Suena a que están sacando una... Una... Espada Ah... ¿Cuál era? Guitar Hero Guitar... No fue... Guitar Hero Sol ¿Cuál Guitar Hero fue? El primero No, no... Primero nunca lo fue Yo fue la 3 y la... Y la 4 Claro que sí Claro que sí Este... Undertale La de Undertale La Sam Let's go man A la Biblia A la Biblia Claro que sí Claro que sí Claro que sí Preguntas random ¿Alguna vez has pensado en qué pasa por la cabeza de los streamers? Bueno... Con estas preguntas averiguaremos qué tan mal están de la cabeza los loquitos ¿Cuál es más creativo? Cuéntanos cuál sería tu respuesta ¿Smash or Pash? ¿Pero Sam? ¿Smash? La... ¿Yapanís? ¿Llegó Navidad? ¿Paz? No seas mal ¿Paz? ¿Tortuit? ¿Paz? ¿Randware? ¿Smash? ¿Va a usar Junior? ¿Paz? ¿Por qué es niño? ¿Ah, chiquito? Sí... ¿Y por Trophy? Bueno... Por lo menos es la única ahí... mujer así que... ¿Smash? ¿Rotina? No... Paz ¿Esa quién es? ¿Tú 10mash por el contenido? Sí, sí... Mira la cámara y 10mash No... Paz, paz No sé quién es ella... No sé quién es ella... No sé quién es ella... Man, yo soy... Man, tengo 30 y pico de años... Zulay, ¿sí o no? Zulay... Está complicado, pero no... Pero no, ella está jodida... Paz... Está jodida... Paz... Tienes que armar un equipo de AVEN Ok, un streamer panameño... Beta... Un streamer internacional... El Mariana... Un personaje espanameño... Rufín Alfaro... Porque cuando ahorita... Saca un des... Y se los lleva a todos... Un artista... Vamos a decir que... FIFISEL... Un actor... John Wicke... Este man... Que lo rips... Porque ese man es fucking John Wicke, bro... Esa es mi... Está bien... Matar... Casar... Coger... Con... Changa Saki... Max... Slaughter... Y si los quiero con todos... ¿Qué? Jajajaja... Bueno... Yo me casaría con Max... Porque tiene cara de ser cariñoso... Mime... Me hace mimo... Me trataría como una princesa que soy... Y por descarte Zeta... Te amo, bro... Pero... Tocó... Tocó, bro... Tocó... Se mata Zeta... Slodrick... Ok... Tienes que hacer tu equipo de 5 personas... Para un Apocalipsis Zombies... El primero es un streamer de Panamá... Rijak... 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 Por favor... ¿Cuál es el otro personaje panameño? Simón el Misil... Ya... Se encarga de todo eso... Yo creo que no necesitaría más nadie... Pero bueno... Streamer Internacional... A Speed... O sea, bro... Speed se los lleva... O sea, les baile y ya... Se acabó... Se acabó todo... Personajes de videojuegos... A Sonic, bro... Ya... De anime... Chucha... De anime... A Zenitsu que se duerma y se los lleve, bro... Y hemos llegado a nuestra sexta y última dinámica... Tienda de batidos... Es hora de emprender... Por eso sometimos a los streamers... A unas pruebas ciegas... De las nuevas innovaciones... En el mundo de la gastronomía de batidos... ¿Te atreverías a tomarlos? ¿Qué ingredientes agregarías? Yo pienso que faltó... Un poco más de sabor panameño... ¿Y tú? ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Vamos a confiarnos... Así que... ¡Sí! ¿Y o no? ¡No! ¿Sí o no? ¡No! ¡No! ¿Sí o no? ¡Vamos a decir que sí! ¿Sí o no? ¡Vamos a decir que sí! ¡Sí! ¿Sí o no? ¡No! ¿Sí o no? Eh... ¡Sí! ¡Vamos a decir que sí! ¡Dale! ¡Qué bestia! ¡Ya valió madre! ¡Vamos a decir que sí! ¡No! 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 וט Papas. Yo creo que puede ser papas o M&M's. Queso, era queso. Queso, eras queso. ¿Era una lia en queso? Queso. El guineo fue lo que salvó ahí. Puedo asegurar que te guste el guineo. Estimado Ayustá. No. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Chucha rey. Dale pues, sí, para que salgas con esto. No te rías, güey. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? A ver, mano. Bro, tú dices que eres mi aliado. ¿Eso está aliado? Échale. Chucha se ríen todas. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Vos está bien esa mano? Sí. No. No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Calle. Mi rey. No. ¿Sí o no? No. Soy yo, si nada. No. ¿Sí o no? Sí. Sí o no. Vale. Qué ansiedad, güey. No. 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 Ay, que rica. ¿Sí o no? Sí. Marica, qué ansiedad. Por favor, muévanse. ¿Sí o no? No. ¿Nikinicole sí o no? Sí. ¡Ey, suave! ¿Qué pasó? ¡Se atrapa! Te dijiste Nikinicole. Ah, bueno, quita tu Niki. ¿Sí o no? Sí. Oh, hell no. Soy muy big, bro. Está la basura. Claro, dale. Esto tiene leche. Algo. ¿Sí o no? Porque yo sé qué es. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? A mí no me sé tocarla. Sí. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Dale. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No es alto. Fue como si estuvieras comiendo como una masa. What? Como una papita. No, no. No, no, no. Yo me hubiera vomitado. Pasado. ¡Suscríbete al canal!